y sea el Dios de salvación. Rey, abdemos al Señor, Rey de los apóstoles. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de jato. Rey, abdemos al Señor, Rey de los apóstoles. Portones, alzad los pinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Rey, abdemos al Señor, Rey de los apóstoles. Quien es ese Rey de la gloria, el Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Rey, abdemos al Señor, Rey de los apóstoles. Portones, alzad los pinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Quien es ese Rey de la gloria, el Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Reina, abdemos al Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina, abdemos al Señor, Rey de los apóstoles. Amén. 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 Que los sabéis, los abogados, los doyos, los he amado. Oh Dios, pues mi Dios, por ti madrugó, mi alma está serienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, mostrada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, y en tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, me alzaré las manos invocándote. Mesas fieles de mancares exquisitos, y mis labios te alabarán pudidosos. He hecho el acuerdo de ti, y me dándome el lito en ti. Hoy crejiste en mi auxilio, y a la sombra de tus alas caminó con júmilo. Mi alma es ágnita a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres mi Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo seré amado. Amén. Nadie tiene amor más grande, del que la ha cambiado por sus amigos. Amén. Yourbe de Dios, italia, cruza la wparnación do honestidad. Amén. Amén. Grata, y al Espíritu Santo. Te also gymn�án bendecida al Señor. Amén. 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 Cántico nuevo, resuelve su alabanza en la sabrea de los ejeres. Él se abre y cae por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaba su nombre con danzas, cantarle con tambores y citaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los quieres festejen su gloria y canten judíosos en filas. Conjítales a Dios de la boca y espadas de los filos en las manos. Para tomar la venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Cojetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas del hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado. Y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Hijo y al Hijo! Y al Espíritu Santo. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo! Jesús vio a un hombre Él se levantó y nos sirvió 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 elegiste a San Mateo para transformarlo de recaudador de impuestos en un apóstol al que también nosotros, imitando su ejemplo, apoyados por su intercesión Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios nuestro que en tu inefable misericordia elegiste a San Mateo para transformarlo de recaudador de impuestos en un apóstol al que también nosotros, imitando su ejemplo, apoyados por su intercesión te sigamos con fidelidad, cualquiera que sean las circunstancias de nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que viviera contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras regalias en la necesidad. Sigue todo bendito, vivamos siempre, vive en gloria, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concedas por su intercesión, profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Rueblo de Dios, bendice a tu Señor. Levantamos, oh Hijo amado del Padre, le alabamos, eterna Palabra, salida de Dios. Levantamos, oh Hijo de la Biblia, María, le alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Rueblo de Reyes, alza fea santa, muertos del hogar. Rueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La intención de la Santa Misa, especialmente es por los damnificados, también por los bienhechores de la Basílica, que este día, pues, le vamos una oración, especialmente por los damnificados y por los bienhechores vivos y difuntos. hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, de ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. 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 Señor, en laina del cielo. Si el nombre que disfruta, Amén. 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 ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios Te alabamos Señor El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra El mensaje del Señor resuena en toda la tierra ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Señor, aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa Yo quiero misericordia y no sacrificios Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Queridos hermanos, sacerdotes que este día celebramos en la Santa Misa Este día estamos recordando a uno de los grandes apóstoles, San Mateo La Iglesia, con mucho amor, con mucho, digamos, respeto, recuerda este día tan importante La vocación de San Mateo Sabemos perfectamente, hermanos, que Mateo era un publicano Y sin embargo, Jesucristo lo llamó ¿Quién era un publicano en ese tiempo? Pues el pecador público Y más todavía añadamos a San Mateo, que era recaudador de impuestos Decía Cicerón Yo conozco dos seres Uno Que reina en los bosques Que es el león Cuando caza sus presas, las desgarra con tanta fiereza Como Realmente no hay otro animal tan Tremendo como es el león Y otro, el hombre Que es recaudador de impuestos Cómo se ensaña contra los deudores o las personas que tienen que pagar impuestos Y ese precisamente era el puesto de San Mateo Recaudador de impuestos Todo esto aconteció, hermanos, allá en Cafarnaú Allí estaba una aduana Allí se dividía, diríamos, las regiones de Israel Y la región que ahora conocemos como Siria Y otro país Hay en Roma Un templo muy famoso Muy visitado, inclusive en su santidad Lo ha visitado muchas veces Señor Francisco Papa Ahí hay un cuadro que llama mucho la atención La vocación de San Mateo Llama la atención porque Pues sobre todo por el misterio Que podríamos decir así Encierra Cómo Jesucristo Llamó a ese hombre Tan pecador y tan público como era Mateo Caraballo 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 Caraballo, que es el autor de aquel cuadro famoso Lo encargaron Lo encargaron para que pintara A la edad más o menos de 29 años Aquel cuadro famoso Que sigue siendo famoso Aparece precisamente No sé si sería la aduana Porque parece que la aduana Con una cantina Aparece Mateo Con otras seis personas Jesús Que lo está señalando Mateo Le está diciendo Sígueme Y Mateo Tiene una actitud Como de extrañeza A mí Señalando a su persona A mí A mí Que es a mí El que me está llamando Y Cristo No baja el brazo A ti Mateo Hay personajes que participan Y otros que no Dos personajes Están en la mesa Pues contando el dinero Otro joven Que podría ser el elegido No Otra persona que está de espaldas Jesús Y otra persona que está al lado de Cristo Está en penumbra Cuando llega Cristo Nuestro Señor Se alumbra aquel lugar Se alumbra Se ve en el rostro El contraste de la luz Y la oscuridad En aquel cuadro Pero fíjense ustedes hermanos Lo curioso es La vocación Que Cristo Llama a Mateo Mateo Sígueme Y dice el Evangelio de hoy Mateo se levantó Y se fue atrás de Cristo ¿Cuál fue el motivo? Diríamos Que Mateo Tan Sin condiciones Siguió a Jesús Es el misterio Posiblemente Él había oído hablar De Cristo Estaba en la aduana Allí en Cafarnaúm Cristo Había hecho grandes prodigios Acababa de hacer un prodigio Con el paralítico Con el paralítico Y también Hermanos Nos llama la atención Que Cristo Al decirle Mateo Sígueme Mateo deja todo Y se va atrás de Cristo ¿Qué misterio Encierra Una vocación? El Padre Dios Que es el que elige El Espíritu Santo Que da el entendimiento Para conocer a Jesús Ahora en nuestro tiempo La Santísima Virgen Que protege Mucho La vocación De los sacerdotes ¿Qué es ese misterio? Por eso Mateo se señala A sí mismo Como decir A mí Si yo soy un pecador Como recordamos A Pedro Cuando Cristo lo llama Cuando hace el prodigio De la pesca milagrosa Se derrumba A los pies de Cristo Y le dice Apártate de mí Señor Porque yo soy un pecador ¿Qué misterio Encierra El llamamiento De Cristo? ¿Qué misterio? ¿El Mateo? Posiblemente Como yo les decía Hace un momento Había oído hablar De Jesús Cuando Los apóstoles Hablan de Cristo Cuando Felipe va Y ve a Natanael Que está Recostado Bajo una higuera Hemos encontrado Al Mesías ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿A poco de Nazaret Puede salir algo bueno? Ven y lo verás Ahí va Se cuenta con Cristo Y queda impresionado Porque Cristo Hasta por su nombre Lo llama Y Cristo Le describe Misterios Hermanos Una vocación Nuestra vocación Como sacerdotes Y ustedes Como esposos ¿Qué misterio Tan importante Se hicieron? ¿Cómo se vale Dios de todas Las circunstancias De las personas Que nos rodean? ¿Cuántos de los sacerdotes Recordamos A nuestros padres Especialmente A nuestra madre? ¿Cómo fue Hablándonos de Cristo? ¿Fue metiéndonos A Cristo? ¿Cómo se fue Metiendo el Señor? ¿Cómo fue Avasallándonos? ¿Cómo entramos Al seminario? Todo ese tiempo Que estudiamos En la En el seminario Y cómo Fue el llamamiento Cuando Cristo Nos dijo Sígueme ¿Se han fijado Que no pusimos Ninguna resistencia? El Señor Nos llamó Así como Mateo Y nosotros Nos levantamos Y nos seguimos Recordando Porque Muchas veces Palpamos Esa circunstancia Que Cristo No Acepta Escusas Condiciones Como recordamos En el Evangelio Cuando Llamó Que se yo A una persona A un hombre Y aquel hombre Le decía Déjame Voy a Enterrar a mi padre Y luego vendré Y te seguiré Y ya Cristo No lo aceptó Otro Déjame Despedirme De mi familia Tampoco Lo aceptó Ese es el estilo De Cristo Por eso Encontramos En Mateo Ese Diríamos Esa circunstancia Mateo Sígueme Y Mateo Se levantó Dejó Y se fue Tras de Cristo Y qué alegría Causa El llamamiento De Cristo Mateo Unos días después Hizo un gran Convite Llamó A sus compañeros Que también Eran publicanos Quiso Demostrarles Que estaban Llenos de alegría Y de gozo Quiso Decirles Que el Señor Lo había honrado Y al llamarlo Quería que Participaran Sus compañeros De esa alegría Tan grande Que él sentía Y se han fijado También En nuestra vida Qué sentimos Con ese llamamiento De Cristo Qué es Nuestro destino Qué causaríamos Sin Cristo Cuantos sacerdotes Nos podríamos Questionar Cómo sería Mi vida Sin Jesús Cómo sería La vida De Mateo Sin Cristo Cómo Cristo Los ayudó Les hablaba Les explicaba En la última noche Que él se despidía Les decía Si creen en Dios Creen en mí En la casa de mi padre En muchas habitaciones Voy a prepararles una Y cuando ya la tenga preparada Vendré por ustedes Y los llevaré Porque yo quiero Que donde yo esté Esté también ustedes conmigo Qué palabras Están maravillosas También nosotros Tenemos la ilusión Todos los que Tenemos seguido a Cristo Tenemos la ilusión De estar con Él Sí Sí Toda nuestra vida Va a ser eso Estar con Jesucristo Nuestro Señor Que así sea Así sea Oremos hermanos En Dios Padre Todopoderoso Y afieles A las enseñanzas Apostólicas Intercedamos Por todos los hombres Después de cada Pensionamos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Para que la iglesia Que recuerda hoy Con veneración El martirio Del apóstol Y evangelista San Mateo Sea iluminada Por su evangelio Fortalecida Por su testimonio Y ayuda Por su intercesión Oremos Te lo pedimos Señor Para que todos los hombres Reciban el perdón De sus pecados Obtengan consuelo En sus sufrimientos Y alcancen Los bienes Anunciados al mundo Por los apóstoles De Jesucristo Oremos Te lo pedimos Señor Para que el Dios De misericordia Rebele el evangelio De salvación A los que sufren Ante las dudas O viven En la indiferencia Oremos Te lo pedimos Señor Para que todos nosotros Nos veamos protegidos Por la oración De los apóstoles E iluminados Por sus enseñanzas Oremos Te lo pedimos Señor Por todos los hermanos Damnificados Por los fenómenos De la naturaleza Huracanes y terremotos Por los que han perdido La vida En estas circunstancias Para que sean acogidos En los brazos Misericordiosos Del arraigadísimo Dios Por quien vivimos Oremos Te lo pedimos Señor Todo esto Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Son el fruto de mi esfuerzo, que con tu gracia acordar, en ti se convertirá. Ya no es harina del trigo, ya no es de la fruta el vino, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. Ya no es harina del trigo, ya no es de la fruta el vino, es tu cuerpo y es tu sangre, que alimenta el perdido. Que apatela y lugar para todos mis hermanos. Ya no es harina del trigo, ya no es de la fruta el vino. Es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. Ya no es harina del trigo, ya no es de la fruta el vino, es tu cuerpo y es tu sangre, que alimenta el perdido. La fruta el vino, es tu sangre, nuestro regalo divino. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos humildemente que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Pastor Eterno no abandones a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre. Pues para que sea glorificado y gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicario de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros y dominaciones te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, santo, 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 s Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De modo especial ten presentes a todos aquellos hermanos que han muerto a causa de los fenómenos de la naturaleza Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Con su Esposo San José, los Apóstoles, San Mateo El humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer a tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor ¡Gracias! 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 la noche, todos los días, por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente. En los alimentos, sólo se recibirán alimentos enlatados en bolsa, que son los granos, y en polvo, con fecha de caducidad y consumo no menor a seis meses a partir de la fecha en que sean recibidos en el centro de acopio. Envases en buen estado, completos, limpios, no golpeados o abombados, con etiqueta original y completa. No se recibirán conservas caseras ni alimentos a granel en bolsas o extraídos de sus envases o bolsas originales. Se podrán recibir alimentos importados siempre y cuando cumplan con los lineamientos emitidos para los alimentos en general y cuenten con el etiquetado preferentemente en el idioma español o inglés. En el agua, el agua purificada envasada se podrá recibir en playada, en caja con envases individuales de PET, con etiqueta original y fecha de caducidad mínima de un año a partir de la fecha de entrega al centro de acopio, sellada en cualquier presentación excepto garrafones de 20 litros. En los medicamentos, estos deberán ser nuevos que se encuentren enlistados en el cuadro básico de medicamentos emitido por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación con fecha de caducidad no menor a un año a partir de la fecha de entrega al centro de acopio. No se recibirán muestras médicos ni medicamentos controlados o biológicos, así como medicamentos abiertos o que hayan sido usados parcialmente. En el material de curación deberá ser nuevo, estar en buen estado y en envases originales con etiquetas cuando aplique, con fecha de caducidad no menor a un año a partir de la fecha en que se entrega al centro de acopio. A cada uno de los artículos se le tiene que cancelar el código de barras y escribirles un mensaje de apoyo a los damnificados para evitar el peligro de que sean vendidos ilegalmente. Si alguien desea donar económicamente, en todos los aviseros están los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo. Muchas gracias por su cooperación y que Dios bendiga su generosidad. Hermanos, vamos a iniciar la procesión con el Santísimo para que llevemos al Santísimo a la orquilla. Ahí permanecerá todo el día para la adoración. Amén. 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 Para nuestro bien se te da en el santuario esperando a justo y pecador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!